El 21 de octubre son las elecciones al Parlamento Vasco. Para poder emitir tu voto ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o tu pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. El 21 de octubre, elecciones al Parlamento Vasco. Infórmate en elecciones.net. Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública. Gobierno Vasco.